hola a todos sean bienvenidos espero y se encuentren bien demos gracias a dios por un nuevo día en esta ocasión les voy a compartir una receta fácil muy buena aquí a los latinos y en méxico sobre todo nos encantan las garnachas los antojitos mexicanos y en esta ocasión voy a preparar unos tacos dorados de espinaca con papa ahora vamos a ver los ingredientes y los ingredientes que vamos a necesitar aquí tengo tortillas para tacos un manojo de espinaca dos papas queso cotija este lo vamos a rallar un aguacate un tomate pimienta ajo granulado aceite también voy a curtir cebolla morada con habaneros aquí tengo los limones y la sal esto es opcional el picante también ya los pueden acompañar con la salsa de su preferencia y lo primero que voy a hacer es picar las espinacas para ponerlas a desinfectar le retire estos tallos ya la ve muy bien la espinaca agregué un poco de agua y le agrego las gotitas para desinfectar mientras se desinfectan voy a pelar las papas y estas las voy a rallar y estas las voy a rallar y estas las voy a rallar agregó el aceite las papas ya les di una buena enjuagada para retirarles el exceso de almidón agregó ajo agregó ajo pimienta pimienta pues a mí me gusta hacer los tacos con la papa rallada porque es más rápido y ya es muy caro Pero si ustedes gustan, pues pueden poner a cocer las papas. Huele riquísimo el ajo. Yo voy a agregar un poco de queso cotija. Es de este. Este lo voy a usar y también le dará el sazón perfecto de sal, ya que este queso es salado. Lo voy a tapar y de vez en cuando voy a venir a checar y a estarlo mezclando. Voy a agregar un poco de sal, ya que en estos momentos voy a agregar la espinaca. Resplamos. Mezclamos. Sapo y de vez en cuando vengo a mezclar y a esperar a que esto quede bien cocido. Ya como en 10 minutos. Es aproximadamente lo que tardó en estar este relleno para los tacos. Aquí verificamos de sazón. Le falta un poquito de sal. Le voy a agregar un poco más de queso. Y ya está listo. Ya rebané la cebolla. Los habaneros. Si ustedes gustan, pueden usar guante. Yo solamente los agarro de aquí del tallo. Con mucho cuidado. Y ahora, solo voy a cortarlo, así en tiritas. Yo lo agarro de la parte de afuera, así. Así no nos enchilamos tanto. Igual, solamente a no tocarnos la cara. Cuando manipulen picante, pueden ponerse un poco de aceite, de ese con el que cocina. Y así se lo retirarán. Ya luego se lavan muy bien las manos con un poco de limón. Y problema resuelto. Ya está todo bien picadito. Ahora le pondré el limón y sal. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Y termino de agregar el limón. Ya voy a empezar a preparar los tacos. Como estas tortillas están frías, yo lo que hago, las pongo en una servilleta de papel, enseguida en una bolsa. Y las llevo unos segundos al microondas para que suavicen. Y así nuestros tacos quedarán perfectos. La tortilla no se romperá. Ya las tortillas quedaron suaves. Yo le puse 15 segundos. A mí me gusta mejor estar poniendo de a pocas. Así lo que sucede en ocasiones, cuando son bastantes y ponen más tiempo, se pegan del medio. Empezamos a poner nuestro relleno. Ya tengo el sartén calentando. Y vamos a empezar a dorar nuestros tacos. Ya calentó el sartén. Agrego un poco de aceite. A mí no me gusta inundar los tacos, ya que este entra mucho en el relleno. Pero pues, como siempre les digo, es a su gusto. Pues como ya sabemos, esperamos a que queden doraditos y le vamos dando vuelta. Pues los tacos ya quedaron bien doraditos. Y a mí me gusta ponerlos a escurrir paraditos. Así escurren el aceite que se les haya metido dentro del relleno. Y como ven, no absorben mucha grasa. Yo solo en este momento voy a preparar estos, ya que estoy sola. Pero ya más tarde, prepararé el resto de los tacos para comer recién hecho. Pues ya terminando de preparar los tacos. Tomate. Aguacate. Y su cebollita curtida con habanero. En esta ocasión, no le agregué lechuga, ya que no me gustó mucho la que estaba en el súper. Y aquí sí, queso recién molido. Y pues llegó el momento de probar. Ya ustedes, si gustan, pues le pueden agregar crema. Y ya. 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 Como dije, nos encantan estos antojitos. A mí un taco de lo que sea con que tenga cebolla y picante. Me encanta. Y ya. Aquí siguen las pobres chicharras. pidiendo agua, se la pasan chillando a cada rato. Ya han salido en algunos de los videos, en los últimos videos. Ya las han escuchado. Y aquí nomás que no llueve o solo unos minutitos. También pues quiero pedirles disculpas ya que se oye tanto ruido. es que aquí enseguida está la carretera federal. Los trailers, los autobuses. Ay, cuando hay eventos aquí cerca. Las motocicletas. Bueno. Pero espero y me comprendan por eso. Aquí terminamos este video. Les doy las gracias por estar aquí. por todo su apoyo. Espero y les guste esta receta. Nos vemos pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones. les doy. Les doy.